Verónica Y continuamos pasión Con esta canción Que se titula Recuérdame Aquí en vivo, en esta tarde para todos ustedes Y en lo que dice Recuérdame Cuando duermes Si adivino lo que sueñas Cuando lejos se muestra Que alma es en mí Que piensas Recuérdame Recuérdame Cuando pareda y no regreses A nuestra casa Cuando el frío y la tristeza Se funden y te atrasan Recuérdame Con ustedes el señor Mario Luis Recuérdame Cuando mires a los ojos El nacer Cuando ya no amanezca en tus brazos Y que seas indisible para mí Para mí Para mí Recuérdame 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 Que mi alma fue tatuada en tus pies Y las palmas Y las palmas arriba Y las palmas arriba ¡Vamos! Buenas tardes pasión Como te quiero Te quiero Mi amor Para todos románticos y enamorados Las palmas de tus pies Las palmas bien arriba Y si Recuérdame Cuando sientas que tu alma está inquieta Si el deseo Y tu amor no me calienta Recuérdame 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 Cuando mires a los ojos del pasado Cuando ya no amanezca en tus brazos Y que seas indisible para mí Para mí Todos, todos, todos Recuérdame Amándote Mirándote a los ojos Atándome a tu vida Recuérdame Amándote Esperándote tranquila Sin rencores Sin medida Recuérdame Recuérdame Que mi alma fue tatuada en tus pies Y los aplausos para el señor Mario Luis y Verónica en vivo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!